A pesar del grave retroceso en las relaciones políticas y económicas impuestas por la administración Trump, representantes del Congreso de Estados Unidos y empresarios vinculados con el sector agrícola ratificaron su interés en expandir los lazos comerciales con Cuba. La coalición agrícola de Estados Unidos para Cuba busca aumentar el comercio con la isla y eliminar el embargo económico. He tenido una conversación breve con el presidente Trump y expresó interés sobre este tema. Él está enfocado en incrementar el comercio y acercamiento a nuestras relaciones con Cuba, basado en principio en el intercambio comercial. Es un paso inicial muy sencillo y él fue abierto en esto. Creo que en el futuro tendremos la oportunidad de conversar a profundidad sobre el tema y presentarle nuestra iniciativa en mayor detalle. El gobierno cubano agradeció estos esfuerzos de acercamiento. Cuba agradece los esfuerzos de este sector por mantener las relaciones comerciales con nuestro país y contrarrestar el bloqueo. La Habana importa alrededor del 80% de los alimentos que se consumen en la nación caribeña y gasta más de 2 mil millones de dólares al año por este concepto, una cifra que, según las autoridades locales, podría reducirse si la isla tuviera acceso al mercado de Estados Unidos. Con información de la oficina en Habana, Cuba, Noticias Xinhua.